Querer, yo solo quise quererte Yo nada te pude dar, yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida, para vivirla contigo Quisiera darte mi vida, que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida No me está gustando, vas a comprender y respetar quien soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita, se necesita belleza Sin tener joyas muy finas, soy una dama divina No soy mamón suculento, no presumo de buen cuerpo Si se echan unos tequilas, soy una dama divina No me parezco a Shakira No te cuñadas Lo mejor que te puedo desear es que te va a llamar Y lo peor que tú puedas hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo peor de mi vida estuvo y me acabaste Lo mejor que te pasó No, en mi propia vida Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin ya triunfé Me arrastré Ahora que ya no estás me siento libre Te voy donde voy y nadie lo impide Yo mando mi vida Y la siento más feliz Que nunca y nunca volveré Ahorita les voy a cantar una canción de nuevo De su amor prohibido Y queremos en la gracia a todos ustedes Por ser de noche Eso es lo que mi corazón está matando Eso es lo que mi corazón está matando Perpeche llamar Hey, 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 yeah Yo... Yo... Yo...